En el año 2016 pudimos conocer en el Ecuador el valor y el afecto de un inseparable canino que traspasó fronteras con su historia, en convertirse de un perro callejero a un ejemplar apreciado por su fidelidad. En abril nos impactamos con la fortaleza y valentía de Daiko, el perro rescatista en la catástrofe del terremoto quien lamentablemente falleció debido a su agotamiento dando su vida por salvarla de otros. Los perros más famosos del país son los de la policía nacional que por su inteligencia y encanto ganaron un reality de televisión. Es que son los perros los primeros animales en ser domesticados y han acompañado al hombre desde hace unos 10.000 años según los científicos. Existe una amplia variedad de razas, formas y tamaños. Todos están emparentados con su antepasado el lobo. Además de ser cuidadores de los hogares, también se han convertido en parte importante de la familia y algunos tienen la suerte de llegar a un hogar donde su amor, diversión y ternura son retribuidos. Eunzú es el nombre de una French Poodle de la familia Neira Villasís. Conoceremos la vida del canino de 4 años a quien ya le tocaba un cambio de look. Llegamos a la veterinaria de las mascotas donde su propietario, el doctor José Vega, nos explica qué es lo recomendable para los perros y su cuidado. Tener la idea de que este es un integrante más a la familia, que debemos brindarle toda la seguridad de un hogar, brindarle todo el cuidado que este necesita y el cariño también. Y esto conlleva no abandonarlos a futuro. También expone acerca de las razas más amigables y fáciles de mantener en casa. Entonces a veces no debemos buscar mucho la parte física de la mascota, sino más bien las características, porque cada raza ha sido creada con esos propósitos y buscando características para que comparta con los humanos. Es momento de ingresar al cuarto donde a Eunzú se le realizará el proceso de la peluquería, que inicia con el corte de la lana con una máquina. Luego se rebaja el pelaje de la zona de la cara para darle forma. A continuación se le da un baño con shampoo y acondicionador, dándole suaves masajes para no estresarla. Posteriormente se le corta y pintan las uñas para después de una hora ponerle los accesorios como lazos y su ropa quedando lista para exhibirla en las calles de Milagro. Con una imagen renovada de Eunzú, acompañamos a Romina Neira, su dueña, al Parque de la Agraria, uno de los lugares favoritos del CAN. Ella nació en Ucay porque fue un regalo de mi abuelita. Es un regalo muy especial ya que mi abuelita ya no está para nosotros. Es un recuerdo también de ella. Y bueno, ella nació allá y cuando ella venía como un añito, ya fue regalada a mi abuelita. Le damos tanto cariño que toda la familia es muy querida. Me he dado cuenta de que en verdad pasar tiempo con tu mascota y jugar con mi hermana es muy divertido. La compañía y cariño que se le puede dar a un ser vivo refleja y motiva a los niños y jóvenes a ser responsables cuidando a otro ser vivo. Los momentos que ya no tengo nada que hacer, bueno, son totalmente de ella, pues nos ponemos a divertir, nos ponemos a jugar, a jugar con sus juguetes. Uy, Dios mío, una locura en la casa. Pero hay que tomar en cuenta otros factores al tener una mascota, ya que conlleva riesgos si no se sabe mantener y cuidar a los animales que llevan consigo algunos microorganismos, como nos comenta el doctor Adolfo Molina. Las picaduras de insectos, en este caso las pulgas, en el caso de que el perro tenga pulgas, la dermatitis, los pacientes que tienen dermatitis atópica, sufren alergias por la lana que tiene el perro. Por ello, Taylí Martínez mantiene a su perrito tigre en el patio de su casa, sin dejar que ingrese a los dormitorios de sus pequeños hermanos Jesús y Sabrina. Siempre pasa en la parte de afuera, y ahí cuando ya lo cogemos y lo bañamos, todos comenzamos a jugar con él, de ahí ya cuando está bien limpio, es que él entra aquí a la casa. Los perros son las mascotas preferidas por todos, y en especial por los niños, quienes buscan un compañero de juego para brindarles cariño. Los perros también lo quieren bastante, son amigos para nosotros, parte de la familia. Y como pudimos apreciar, son seres extraordinarios que aunque no puedan hablar, transmiten sus sentimientos a través de sus acciones que siempre son de cariño.